¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy os traigo un unboxing de Shiplad. Shiplad es el primer juego de la editorial Games for Gamers, un juego que ya tiene unos añitos, pero que gracias a esta nueva editorial podemos ahora disfrutarle en castellano. Es un juego que se ha financiado recientemente en Verkami y que ahora ya tenéis en las tiendas a disposición de todo el mundo. Nosotros desde aquí dar las gracias a Games for Gamers por habernos enviado esta copia de Shiplad que pasamos ahora a enseñaros para que veáis cómo es el juego. Se trata de un juego de 2 a 4 jugadores, recomendado de 8 años adelante y de corta duración, unos 30 minutos por partida. El juego, la verdad, como veis es un juego bastante colorido en el cual los jugadores seremos pastores de ovejas que iremos, por así decirlo, teniendo el control de diversos territorios y para ello nos iremos extendiendo con nuestras ovejas. Es un juego que se presenta en 4 y demás, pero destacado ahora, como veis, el castellano gracias a estos Games for Gamers. Y bueno, nada más, pues vamos a abrir esta caja para que veáis lo que tiene en su interior este Shiplad. Vamos a pegar aquí el corte y abrimos en su lateral esta caja grandecilla, que está llena, como podéis oír, de ovejitas. Y nada, el primero que nos encontramos es el tablero donde jugaremos. Vamos a pasarlo a abrirlo. Como os he dicho, es un juego muy colorido, muy vistoso. Y bueno, pues aquí tenemos diferentes tipos de pasto. Y bueno, pues aquí en el centro parece ser que está la ciudad o el pueblo o lo que sea. Y bueno, pues diferentes tipos, con diferentes, parece ser que puntuaciones o monedas, bueno, diferentes marcadores por donde iremos, pues, llevando a pastar a nuestras ovejas. Debajo, el manual. Aquí lo tenemos, parece ser que en dos idiomas. El primero, si no me equivoco, en catalán y después en español, ¿vale? Castellano. Como veis, es un manual muy pequeño, muy ligero. Así que os podéis imaginar la facilidad que tiene el juego, ¿vale? Es un juego sencillito, por lo menos en cuanto a reglas se refiere, ya que tiene cuatro páginas. Aquí está al final del juego, las especiales para dos jugadores y, bueno, los agradecimientos. Así que es un juego, como veis, pues, bastante sencillito y ameno de jugar en un periodo corto de tiempo, ¿vale? Media hora, como ponía en la caja. Diferentes troqueles con losetas, cartón troquelado, ¿vale? Muy gordito, ¿eh? Y muy resistente. Bien, son de buena... Sí, son de buena... La verdad es que me da una impresión al tacto de como que es más gordo que otros juegos, ¿vale? Sí, estas losetas son gorditas, ¿vale? O sea que van a tener bastante durabilidad. Más losetas. Aquí tenemos las monedas que son igual, ¿vale? Igual de gorditas. Muy bien. Bueno, son buenos los materiales, ¿vale? Bastante... Algunos juegos son materiales aceptables. Estos yo diría que sí, que son bastante buenos. Son bastante gorditos, ¿vale? Esta se nota que pesa un poco más de lo habitual en cuanto a componentes. Pues, bueno, no podemos tener queja y es un juego... También estamos hablando de un juego barato, ¿vale? No llega a los 30 euros. Está por unos 25, 22. Y aquí ya tenemos, pues, las piezas, ¿vale? Las ovejitas que decía que tenía en su interior. Vamos a abrir la bolsa. Y, bueno, pues nos encontramos con las ovejas blancas, ¿vale? Aquí tenéis maderita, ¿vale? También está bien. Tenemos también un dado. Lo que parece que son, bueno, los peones de los jugadores. Pueden ser pastores. Y tenemos aquí la oveja negra, que también tiene reglas especiales y que, bueno, no sabemos muy bien cómo va, pero, como siempre, en la videoreseña, pues lo explicaremos. Y nada, aquí por debajo creo que no me dejo nada, como suele ser, a veces habitual, que me olvide algo. No me dejo nada. Esto es lo que tiene Shipland, pequeña cuna para guardarlo todo. Y nada, como os he dicho, un juego muy baratito, ya os he dicho, muy bien de precio. Y, bueno, pues es una duración de 30 minutos, un poco filler y, nada, con muy buenos componentes. Y creo que es de control de territorio, ¿vale? Y nada más. Por mi parte, esto es el unboxing y, más adelante, pues como siempre, la videoreseña para que aprendáis a jugar a Shipland. Nos contemos lo que nos parece y, nada, pues que le deis una oportunidad si os ha gustado. Por mi parte, nada más. No tenéis el tablón de los comentarios para lo que queráis. Y, nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta pronto.